... Continuamos, embajadores y embajadores, este acercamiento al doctor Vitorio Estefan, embajadora Larches del Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz, pero también rector de la Universidad del Caribe, con una larga experiencia docente. Vi que estuvo estos días reunido con el rector de la Universidad Latinoamericana del Caribe, la ULACA de Venezuela, que es creada por los parlamentos latinoamericanos, con proyectos de integración por la educación. Bueno, yo pienso que es una buena oportunidad. Desde el año 1830 fue cuando me dio libertad, a esta fecha, han pasado 189 años, el sueño de Bolivia que estaba pensando, que pensaba en la unión de los países de Latinoamérica. Yo creo que lo estamos logrando en este momento, cuando a través de las universidades hemos acordado en reconocer los títulos y programas. Ya es una decisión además gubernamental de toda América. Bueno, es una decisión, pero también depende de los hombres que ejecutan esa decisión. Cuando lo hacemos a través de universidad es más fácil, porque eventualmente hemos coordinado una corporación de universidades que permite reconocimiento automático de títulos y diplomas. ¿Qué quiere decir? Que yo no tendría que ir al ministerio a buscar un trámite que me homologue o me reconozca mi título, sino automáticamente al estudiar en este conjunto de universidades me expiden la doble titularidad o me expiden hasta tres títulos universitarios es posible, porque hay universidades colombianas, ecuatorianas y venezolanas que estamos formando parte de esa asociación académica. Yo creo que es algo que hace años que veníamos pensando, pero ahorita lo estamos haciendo con mayor libertad, cuando universidades públicas están formando parte de este acuerdo. Que de hecho usted, que estuvo en el Parlamento Europeo, lo conoce de cerca, Europa con el Tratado de Boloña es un poco ese mismo criterio. Exactamente, cuando se establece el Convenio de Boloña, una de las cosas más importantes, embajador, que hay ahí el aprendizaje de formato online. Ahora, todo el sistema de aprendizaje es de formato mixto, un 25, 20, 25% de formato presencial con programas cortos y el resto debe ser necesariamente online, porque la gente, bueno, no tiene tiempo ni espacio a veces para estar estudiando 5 o 6 años. Observa algo que es bien interesante, las 10 primeras universidades del mundo, incluyendo a las Harvard, a las Stanford, las inglesas, a las chinas, tienen programas cortos de diplomado, programas que duran 120 horas, en donde estos diplomados le permiten al individuo ir a un campo de trabajo inmediato, y eso es lo que debemos buscar, el mejoramiento continuo, el aprendizaje continuo, hoy hay que aprender a desaprender, lo que aprendimos hasta hace una hora, ya no nos sirve de entre pocos minutos, y esa es la nueva filosofía de la vida. Yo pienso que eso tiene que cambiar, eso ha cambiado, el internet no cambió la conducta, la vida, hasta no está prolongando el término de tiempo de la vida. De hecho, hay un Pickerman, que es un famoso teórico, dice que hay innatos digitales, que ya son totalmente, nacen con el teléfono prácticamente y el dominio, y nosotros somos migrantes, analfabetos inclusive en la parte digital. Esa es la palabra correcta, tú agarras un teléfono cualquiera, tiene millones de movimientos, millones de funciones, bueno, uno maneja de repente 30, 40, 50 aplicaciones. O sea, son nativos esos niños ya digitales. Los niños ya de dos años manejan tablas, teléfonos, películas, es impresionante lo que hace hoy un niño con una tabla en la mano. En Finlandia los niños les obligan a que le enseñen a los padres y a los abuelos a manejar internet y todo smartphone, con el compromiso de que los padres les den clases éticas y de moral. Así es, así es, así es. Podemos hacerlo ahora con su universidad. Bueno, de la cual yo quiero que usted ya públicamente le vaya a ofertar que va a ser el coordinador en el área de relaciones internacionales. Es un agrado porque sé que usted tiene muchísima experiencia en esta materia y veo que al reunirse con el rector de la Universidad Latinoamericana del Caribe que es creada por los parlamentos, ya tiene una base jurídica sólida. Hay una, hay otra universidad que aquí es extremadamente importante que emite títulos en función del conocimiento, el reconocimiento al conocimiento. Y a la experiencia también y a los saberes. Lo que se llama el reconocimiento a la experiencia. Eso es algo bien interesante, es un instrumento académico muy válido y que en este momento lo estamos haciendo a todo el nivel de América Latina, está metido Ecuador, Colombia y Venezuela. Que es una vieja tesis suya, yo recuerdo siempre. Hace muchos años yo vengo trabajando, eso fue un sueño, que yo vine trabajando arduamente, yo hace más de 20 años, yo la Universidad Neptuno en Roma fui trabajando, inclusive hablé con esa persona. La Sapiencia también tenía contacto. ¿Sabe con quién hablé? Le voy a dar un dato curioso, con Vladimir. Villegas. Villegas. Ah, pudo conversar. Yo me recuerdo que yo fui a hablar con Vladimir cuando él era presidente del Canal 8. Claro, claro. Y recuerdo que yo le propuse a Vladimir, le digo, le voy a dar educación gratis a los venezolanos, permíteme el canal de televisión de 12 de la noche a las 5 de la mañana. No a la 1, como Vladimir a la 1. No, pero exactamente se lo pedí a la 1 de la madrugada. Ah, bueno. Dame el canal. Hubiera sido muy útil, más que la política de la 1, hablar de educación y de cultura. Seguro, hubiéramos tenido otra mentalidad. Nuestro problema es la mentalidad que no supimos aprovechar lo que tuvimos que haber hecho. Pero además usted está también en los medios de comunicación, que hoy en día el mundo digital, la educación virtual, obliga a tener televisión y radio. Nosotros tenemos televisores en Curaçao, tenemos radio en Curaçao, en Bonaire, en los Estados Unidos también. Tenemos televisores ya y aquí tenemos radio aquí en Venezuela, que nos va a permitir que la universidad o este conjunto de universidades tiene una plataforma comunicacional bien interesante. Y todos los sistemas de multimedia, yo pienso utilizarla dentro del proceso de formación de contenido programático para los canales. Eso viene ya, eso ya sí lo estoy empezando ya a ejecutar. Que por cierto, he entrevistado a muchos acá, altos dirigentes de los gobiernos, de la oposición, intelectuales, y muchos tienen títulos de la Universidad Internacional del Caribe. No sé cuántos han pasado, pero hay que ver la labor que usted ha hecho de Curaçao en esto. Nosotros tenemos 27.000 egresados. En el Caribe, en la Universidad Internacional del Caribe. Cuando yo salí de la Santa María, hace ya algunos años teníamos 97.000 egresados. De la Santa María. De la Universidad Internacional. Que esa es una universidad creada por ustedes también, ¿no? No, esa la crearon las familias de los formayores. Pues digo, le dieron una nueva visión. Yo actué durante muchos años en la Santa María, primero como profesor, llegué a ser titular, en fin. ¿El rector también? El rector, sí, logramos hacer una gran universidad. Tengo 20 años distanciado de ella, pero siempre... Bueno, ahí queda la semilla siempre, ¿no? Sí, seguro. Y yo pienso que en este momento la Universidad del Caribe, que fue creada ya hace 20 años, tiene más de 27.000 egresados. Eso nos va a permitir que tenemos ya una plataforma de representantes formados bien importantes. Y aspiramos ahora que toda América Latina, a través de la Caribe, y con esta universidad que la apoya, vamos a, ante, de fin de siglo, tendremos centenares de miles de personas más. Doctor Víctor Estefano, vamos a la última parte del programa de Embajadas y Embajadores, pero quiero también un aporte que nos dé de su experiencia en Curaçao, porque uno de los venezolanos que tuvo la iniciativa hace mucho tiempo, de irse a Curaçao, de abrir una universidad, y de que nos hable de una isla tan cerca de nosotros, ahora sobre todo con la exigencia de que vuelva a abrirse el comercio y el intercambio de personas. Ya regresamos. ¡Gracias!